Muchas gracias, presidente. El 5 de junio del 2009 se registró un incendio en la guardería ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños, 25 niñas y 24 niños. Otros 75 infantes resultaron con quemaduras graves y lesiones que los dejaron marcados por el resto de su vida. Como ya lo comentó el senador, que me precedió en el uso de la palabra, este incendio representó una de las más grandes tragedias ocurridas, no solamente en el país, sino en el mundo, y que afectaron a decenas de niños. Y ha trastocado para siempre la vida de madres, padres y demás integrantes de las familias, pero también, y créanmelo, porque yo he estado en Hermosillo, de la comunidad entera y en muchas conciencias en nuestro país. Y esto ha generado un sentimiento de dolor e indignación que aún permea en muchos sectores de la sociedad mexicana. Sin embargo, a casi dos años de la tragedia se ha levantado una demanda legítima desde entonces de justicia que enalboraron las madres y los padres de las niñas y de los niños de la guardería ABC. A casi dos años, ni las actuaciones, ni las resoluciones o las medidas dictadas por las autoridades judiciales se develó una voluntad firme para responder a dichas demandas. Esta respuesta que hoy da el Senado de la República es una de las primeras respuestas positivas que el Estado mexicano y las instituciones del Estado mexicano ha otorgado a las demandas de los padres de familia de la guardería ABC. Desde hace bastante tiempo, quizá desde el año pasado, nosotros hemos estado recibiendo a los padres de familia y comenzamos a trabajar conjuntamente con una serie de senadores y los mismos padres en integrar un elemento jurídico que es esta ley que dé cumplimiento a las demandas de mayor seguridad, de mayor protección, pero también de un entorno institucional que genere las condiciones para evitar que ocurra una tragedia similar. La ley que hoy se presenta es una ley que contempla primeramente los derechos a los cuales los niños deben tener para poder cumplir con su vida y para poder crecer en un ambiente sano y de desarrollo integral. Las niñas y los niños mexicanos en la primera infancia, como en toda la infancia, pero fundamentalmente al universo de la población que está dirigida esta ley, debe tener un entorno seguro, libre de violencia y afectivo. Debe de finalmente mantener no solamente un tema de resguardarlos cuando sus madres están trabajando, sino también de recibir las atenciones, la educación temprana que le generen un desarrollo integral. De eso se trata esta ley, de generar esas condiciones, de plantear una política nacional de cuidado y desarrollo integral infantil y sobre todo de generar las condiciones del más estricto cumplimiento para todas las instituciones que generen este servicio que finalmente tienen que cumplir para poder garantizar la seguridad de los niños. Debo resaltar que en esta ley, entonces, estamos sentando estas bases que regulen los servicios de atención, de cuidado, de desarrollo integral infantil que se prestan en nuestro país. Pero vamos más allá. En ella se estipula que el Estado tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios. Debo resaltar que esta ley fundamentalmente parte del derecho que tienen nuestras niñas y nuestros niños para ser sujetos a la prestación de servicios. Y también quiero comentarles que de la aprobación de esta ley y de su promulgación, que seguramente irá a la Cámara de Diputados, muchas senadoras y senadores que participamos en la elaboración de este dictamen, estaremos también atentos a cambiar y a luchar por modificar la reglamentación de la ley del Seguro Social, de la ley de protección civil y de aquellos ordenamientos que finalmente vengan a confirmar a una mayor protección de los niños. Quiero agradecer de verdad muy encarecidamente la participación de los padres, de familia, de las niñas y de los niños, pero también de senadoras y senadores que hicieron posible que esta ley pueda ser aprobada y enviada a la Cámara de Diputados. Quiero agradecerle al senador Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva, por esta verdadera muestra de sensibilidad política. Al senador Carlos Navarrete, a la senadora Beatriz Zavala, quien participó con nosotros en los últimos momentos y en su caracterización tan certera de los servicios que deben de prestarse a los niños, a la senadora María del Socorro García Quirós, al senador Tomás Torres, al senador Carlos Aceves, a la senadora Emma Larios Gagiola, a la senadora Magali Ramírez Hermosillo, al senador Guillermo Tamborrel, al senador Graco Ramírez, al senador Clominio, quien quiero decirles que ayer nos ayudó infinitamente para poder resolver algunos temas que teníamos todavía en el dictamen y a todos aquellos y aquellos senadores que contribuyeron a que esta ley cumpliera con el responder a las demandas legítimas de justicia de los padres, de los niños y de las niñas de la guardería ABC. Quiero solamente, y con una dispensa, decir que con el mayor de los respetos, esta ley responde sobre todo a los siguientes niñas y niños. A María Magdalena, a Andrea Nicol, a Emilia, a Valeria, a Sofía, a Fátima, a Dafne, a Ruth Noemí, a Denisa Alejandra, a Lucía Guadalupe, a Yasmín Panela, a Camila, a Ana Paula, a Montserrat, a Paulette, a Ariadna, a María Fernanda, a Yoselín Valentina, a Marían Jimena, a Nayeli Estefanía, a Jimena, a Yeseli Naomi, a Ian Isaac, a Santiago, a Axel Abram, a Javier Ángel, a Andrés Alonso, a Carlos Salán, a Martín Raimundo, a Julio César, a Jesús Julián, a Santiago de Jesús, a Daniel Alberto, a Junet Emanuel, a Aquiles Drenet, a Daniel Rafael, a Juan Carlos, a Germán Paul, a Brian Alexander, a Jesús Antonio, a Luis Densel, a Daré Omar, a Jonathan, a Emily Guadalupe, a Juan Israel, a Jorge Sebastián, a Jimena, a Daniela Guadalupe, a Juan Carlos, quienes fallecieron en ese día infausto. A ellos, a su memoria, esta ley seguramente será aprobada el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.